que está en el segundo nivel también tomen sus asientos aleluya a su nombre sigamos adelante ya que el tiempo que resta es muy corto pero yo no le puedo decir que el próximo hola por decir yo no le puedo decir que el 15 de mayo viene cristo sería un mentiroso verdad sí o no porque el día ni la hora nadie lo sabe así se usted detecta un falso profeta ya te dice algo contrario a la biblia y usted que lee la biblia rapidito se da cuenta alguien le dice el 16 de mayo viene cristo ajá este es un falso profeta porque porque el día ni la hora nadie lo sabe y falso profetas a lo largo de la historia han habido muchos y siguen habiendo los testigos de jehová su fundador profetizó que en el año 1875 me parece venía cristo pasó ese año y han pasado cientos de años y no vino cristo mentira del diablo y así como los testigos de jehová los adventistas también han profetizado fechas que cristo venía y no ha venido porque a usted se preguntará por qué a su nombre porque el día ni la hora nadie lo sabe nosotros podemos saber los tiempos y son tiempos finales correcto son tiempos finales tiempos terribles difíciles donde si no fuera acordado acortado los días nadie sería salvo y lamentablemente el pueblo de dios a veces cae en el error lamentablemente es el pueblo de dios se pervierte y eso es muy gloria al señor muy triste ya usted no se pervierta ni tampoco haga lo malo ni apruebe lo malo ni defienda lo malo hay personas que defienden el pecado usted y yo no estamos aquí para defender el pecado ya porque hay gente que defiende el pecado por ejemplo esos que defienden a los homosexuales y lesbianas pobrecito no le digan nada como que si dios es amor como no va a permitir que dos hombres se amen que dos mujeres se quieran y se casen aleluya a su nombre ha escuchado eso no hay gente que defiende eso no no le digan nada a los homosexuales no le digan que eso es pecado como va a ser pecado oiga la biblia dice que es pecado no te echarás con varón con hombre como con mujer ha dicho jehová porque es abominación si o no eso dice la biblia eso no lo decimos nosotros pero usted predica así los que lo defienden dice pastores discriminadores esos pastores no tienen amor porque tenemos amor es que reprendemos el pecado si o no el señor tiene amor y reprende el pecado ya porque ahora quieren implantar un nuevo orden mundial ha escuchado usted el nuevo orden mundial ahora quieren implantar un nuevo orden mundial en diferentes cosas una de esas cosas una de esas cosas la idea de que el ser humano nace sin identidad que cuando ya el ser humano crece él se va a identificar como hombre como mujer como un perro como una mariposa o como quiera que terrible y quienes aprueban eso supuestamente hombres poderosos hombres estudiados con maestría doctorados gente ilustrada pero ignorante como el burro delante de dios aleluya a su nombre que terrible ese es el nuevo orden mundial nuevas normas nuevas normas y las normas están en la biblia verdad lo que es bueno lo que es malo está en la palabra de dios el hombre no puede definir que es bueno y que es malo no eso no está en su potestad dios está en la potestad de dios en su palabra de definir de dar las normas lo que es bueno y lo que es malo usted lo crees o no pero ahí aparece el nuevo orden mundial donde una de tantas cosas dicen que el ser humano nace sin identidad se el ser humano nace sin identidad porque no han leído la biblia o porque no creen en la biblia porque son ateos mucha de esa gente es comunista hijos del diablo la biblia dice en san mateo 19 4 no habéis leído varón y hembra los creó dios así dice la biblia no dice que dios creó homosexuales no dice que dios creó lesbianas varón y hembra dios los creó gloria al señor a su nombre a su nombre ese es el nuevo orden mundial esas instituciones que defienden a los pederastas que defienden a los homosexuales que defienden a los delincuentes un ministro por ahí salió dijo que son unos adefesios escuchado no y se quedó corto porque ese es peor como organizaciones como la cidh la comisión interamericana de derechos humanos como la organización de estados americanos que defienden a los ladrones a los delincuentes a los homosexuales eso sólo que diga lo que dice no les digan nada pobrecitos no como va a ser pecado que un hombre se case con otro hombre esos son los que implantan esas esos pensamientos aleluya a su nombre hay que tener bastante cuidado porque estamos en tiempos finales ya aquí no discriminamos a nadie es aquí amamos a los homosexuales amamos a la lesbiana pero con el amor de dios y le decimos los que se acuestan con varones como con mujer son abominables a los ojos de dios y los abominables se van al lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda así dice la biblia o no apocalipsis 21 8 ahí está la cita bíblica primera de corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante ahí también encontrar que gloria al señor un hombre no se puede acostar con otro hombre también dice la biblia que los que defienden a estos homosexuales y lesbiana y lesbianas es porque ellos practican también lo mismo porque hacen lo mismo ya esos que defienden a los homosexuales y lesbiana defienden su pecado porque son iguales a ellos porque son homosexuales porque son lesbiana aunque de manera encubierta pero con sus hechos lo demuestran está entendiendo o no pastores está en la biblia sí romanos déjeme darle la cita bíblica para que usted escudriñe romanos capítulo 1 versículo 32 ahí lo vas a escudriñar ya que los que defienden a esas los que defienden el pecado son igual que esas personas que practican el pecado porque eso no defienden a la persona como como ser humano no defienden el pecado esas organizaciones no defienden a esas a esos homosexuales o lesbianas como personas humanas no les defienden la perversión les defienden el pecado está escuchando o no hay gente que defiende el aborto defiende el pecado el aborto es pecado el aborto es matar y la biblia dice no matarás se da cuenta que que hermosos meditar en la palabra de dios como te vas a encontrar cosas tremendas y vas a poder gloria al señor pensar diferente y alguien te dice una cosa que no está conforme la biblia usted rápidamente se va a dar cuenta que esa persona es un engañador aleluya a su nombre si usted en la vida alguien le va a querer sorprender usted rápidamente le va a decir quieto apártate de mi satanás por ahí una profesora una teóloga una teóloga me dice aleluya que la esposa de caín fue un ángel ya era teóloga y tuvimos una oportunidad de conversar y me dice y no no me dice a mí directamente le perturba a uno de mis niños que están estudiando y ahí le dice que la esposa de caín había sido un ángel que cosa le llamé por teléfono y comenzamos a conversar era teólogo le digo pero la biblia dice que los ángeles no tienen sexo así dice la vida o no que nosotros vamos a ser similares a los ángeles o sea que en el cielo no va a haber hombre y mujer aquí en la tierra Dios ha establecido el matrimonio por causa de la carne pero en el cielo no va a ser así entonces como caín se va a casar con un ángel y caín reprodució tuvo hijos aleluya y hijas entonces como caín se va a casar con un ángel pero si usted no lee la biblia si yo no leo la biblia te sorprende y te engaña y te perturba aleluya a su nombre entonces con quien se casó caín con un extraterrestre con quien se casó caín algunos no no tienen respuesta para eso pero dice la biblia la biblia está ahí lea génesis capítulo 4 caín lo mata abel mire luego sigue caín sale de la presencia de Dios lo marcan para que ninguno lo mate caín se va a una tierra de no y ahí conoce a una mujer y tuvo hijos e hijas dice la biblia sí o no ya si usted toma ese orden entonces usted no va a encontrar respuesta con quien se casó caín pero usted sigue escudriñando va a encontrar en el capítulo 5 de génesis que adán y eva tuvieron otro hijo su nombre fue sed amén y que cuando adán tuvo más o menos ciento treinta años tuvo así como hijo y de ahí adán tuvo más hijos hija porque adán vivió novecientos treinta años entonces si adán tuvo hijos e hijas con quien se casó caín tuvo que haberse casado con una de sus hermanas sí o no porque no había más más personas en en que habitaban la tierra y dios lo permitió dios permitía eso al comienzo pero después viene la ley y en la ley ya dios dice que no se puede casar con una pariente próxima así dice la ley o no ahí está la respuesta a su nombre pero eso como lo conoce escudriñando la biblia porque algunos aclaró algunos se perturban porque ni bien caín lo marcan y sale al momento el versículo que sigue dice y caín se fue a la tierra de not y conoció a su mujer y tuvo hijos e hijas pero no dice el tiempo porque él sale de la presencia de dios y se va a una tierra de not pero no dice que ni bien llegando a la tierra de not se casa sino pasó un tiempo posiblemente se da cuenta o no a su nombre y además la biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a dios más las reveladas son para los hijos de los hombres hay que ser como niños en la malicia y maduros en la forma de pensar pero si el pecador te quiere engañar no lo consientas ese pecador por más teóloga que sea si me quiere engañar no lo consiento amén a su nombre bien ahora que hacemos vamos a alabarle al señor ¿cuántos quieren cantar para Dios? diga gloria a Dios vamos a alabarle al señor alabarle 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 alab alababan al Señor alabaré, alabaré todos, todos alabando alabaré a mi Señor alabaré, alabaré alabaré, alabaré alabaré a mi Señor cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al Señor Jesús está pasando por aquí Jesús está todos, todos alabando y cuando Él pasa todos los